A mí me gusta mucho la naturaleza, andar en el campo. Grandes ecologistas. Agricultura orgánica es producir cosas sin química. Expertos en medio ambiente. Y orgullosos de sus raíces. Una nueva generación de campesinos está creciendo en América Central. Ahorita hay muchos cambios. Campesinos, la mejor lección de agricultura sostenible. En Canal Cocina. Nosotros somos el futuro. Canal Cocina. La comida nos une.